¿Viste que en vino? Sí Ahora es más difícil porque no estamos en el living hoy Solamente por hoy le avisamos a... Me quedé un poco despeinada de los giros que vi Quedaste, ¿no? Pero tenemos más espacio acá, pero nos falta el living Sí, es verdad, que es como más íntimo Pero lo que no perdimos son nuestros amigos de todas las tardes Por ejemplo, Luciana Rubins Ay, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos Para mí es un placer este lugar porque durante muchos años Es verdad Momento Rubins Y ahora me volví a tocar con ustedes Como siempre le damos un lugar al deporte Un espacio a deportes por ahí no tan tradicionales en la Argentina Y tenemos el placer de estar con una gigante Con una jugadora de la selección argentina de básquet Que viene de hacer un muy buen torneo en la FIBA América Por ahí una pequeña producción ¿Gigante por el tamaño o por cómo juega? Eso le vamos a preguntar a Celia Al pivote de la selección nacional Celia Fiorotto que vino con nosotros a compartir sus experiencias Su momento 23 años, metro, 84, profesorado de educación física Y además una gigante con todas las letras Gracias a todos por venir ¿Cómo están? Hola Bienvenida Gracias a ustedes por invitarme Bueno, contarles el apodo Primero de las gigantes, ¿no? Para que no queden ningún tipo de dudas de por qué se llaman así Bueno, no me tengo que parar así Podés hacerlo, ¿eh? Se puso colorado, mirá Sí, podés hacerlo si querés Paráte, mirá No, igual al lado tuyo no vale Claro Vos sos muy grande Bueno, vos también Mirá ¿Quieres que vaya yo? Bueno, vení a ver ¿Estás con tacos? No, no tiene nada de tacos Yo digamos Si, quiero decirle a la gente que mi estatura es media No es que soy un... Media enana Una enana Media enana Ah, y hagan leú Ah, qué linda foto ¿Cómo andan? Hola Yo me doy unos 60, digo, para que vean la altura de mi compañero y de Celia Por eso no es casualidad que se dedica a un deporte donde la altura es una condición fundamental Y sí, la verdad que sí ¿Y vos cómo te llevas a lo personal con tu altura? Yo bien Ella me preguntaba afuera de la cámara Cómo hacía para conseguir zapatos Ah, yo pensé que te iba a preguntar cómo hacías para conseguir novios Pensé que ibas directo a eso Bueno, pará, la semana pasada vinieron chicos para acá Sí ¿No es cierto? Sí Era mucho más alto que yo Te rescatamos alguno si querés, algún teléfono Estaría muy bien Bueno, uno está ocupado Bueno, no nos vamos a meter Bueno, pero bueno Nunca sabe Pero podemos ir armando una agenda de contactos de alto Bueno, pero ella ya le preguntaba a lo de la altura en relación a lo que vos le marcabas Para primero, uno de los gigantes, ¿quién lo puso? Para terminar un tema ¿A quién se le ocurrió que ese fuera el apodo? ¿Por los cumbres, el de radio? Hace mucho tiempo que se le dicen así Yo la verdad que creo que empecé a jugar al básquet cuando ya se llamaban así Así que alguna buena idea de algún hombre del básquet Que capaz que un señor que se llama Luis Que fue el que empezó con, en su momento, no sé si era fotólogo o algo así Que empezaron a subir información del básquet femenino ahí Y capaz que fue el que le puso esquíante Puede ser, no sé Y quedó ahí Y quedó ¿Y son todas como vos de altura? Algunas son como yo, otras son un poquito más bajas Hay de todo Ah, que sos la más alta casi Sí, hay uno o dos que son capaz dos centímetros más que yo, tres centímetros más que yo Pero sí ¿Vos sabés qué me llamó la atención en relación, vos le preguntabas la de la altura? Ella calza 41, 42 42, sí Tiene compañía que calza en 44, 45 Ahí se te complica Para el zapato femenino se te complica Hasta donde calza ella se consigue Sí, claro Yo le decía a ella Que después, bueno Por ahí mis compañeras, no sé O aprovechan algún viaje Viste que afuera por ahí se consiguen algunos números más grandes Y si no, lo mandan a fabricar Pero igual, un estileto no se van a poner nunca Si ella me dice un 85 y vas a un casamiento y te clavás un estileto Vos vayas a pensar, ¿no? Venir un 85 o un 89 ¿Cuánto? Nueve Claro Son cuatro centímetros más Un poquito así más Y la verdad es que la mujer se ve más elegante con el taco No, es mucho Un poquito más, un poquito menos Una manchita más al tigre Y al novio, ¿qué? Si ponés, venís medio parejo Ah, bueno Y le clavaste un taco No, no, no Ahí te arreglás con el novio O el que se ponga taco también O vos te quedás bajita O necesitas uno de los metros Claro, ahí arreglás todo Bueno, pero vos en lo personal ¿Tenés complejos con la altura? ¿Y los canalizaste a través del deporte? ¿O no tenés ningún tipo de complejo? No, nunca tuve problema Es más, cuando yo era chica y iba a la escuela Tenía un montón de compañeras que eran de mi altura O capaz que eran acá, me llegaban acá Otras que eran como yo Entonces me sentía dentro de la normalidad, ponele ¿Y a qué edad pegaste el estirón al metro ochenta y pico? Siempre fui alta No es que de un día para el otro crecí Sino que... ¿Ya te fuiste a destacar? Sí, siempre fui más o menos altita ¿Y cuándo te dedicaste a jugar al básquet? Porque en realidad, ella nos contará sus historias de Gualeguaychú Cuando vos vas al colegio, en general El básquet es un deporte mucho más vinculado Con los varones, en los clubes, en los colegios Que con las mujeres En tu caso, ¿cómo fue? ¿Dónde agarraste esta pasión? Yo empecé a jugar a los nueve años Una compañera de la escuela jugaba también Y me preguntó si no quería probar Así que fui Y ya había jugado yo al volei Y había ido a natación Que después seguí yendo Me gustó y empecé Y seguí jugando toda la vida Paralelamente hice otro deporte Después hice tenis, handball, atletismo De todo un poco Pero básquet siempre lo mantuve Pensando un poquito en lo que se viene Contextualizo Hay un proceso de los últimos años Donde la selección argentina de básquet femenino Ha mantenido un nivel Y una línea ascendente En cuanto a su rendimiento Mencionaba lo de Toronto Más allá de lo que tuvo que haber Por ahí no de las mejores actuaciones Pero sí como experiencia Todo suma Vienen de obtener la medalla de bronce En el Fibu América Que es un torneo importante Que ese torneo permitía A quien saliera campeón Acceder directamente A los Juegos Olímpicos No se le dio el argentino Estuvo muy cerca En partidos además Muy parejos Lo que hace ver Que la selección nacional Está con posibilidades de ganar Y perder con cualquiera Siempre entendiendo Que hay un marco Donde algunos países Tienen un nivel un poquito superior Ahora se viene Un preolímpico Donde van 12 selecciones De las cuales 5 Se clasifican Para los Juegos Olímpicos ¿Qué es lo importante de todo esto? Además de que tienen la posibilidad Por supuesto De estar allí Que sería histórico Para la Argentina Así que son unos meses Muy particulares Donde realmente Se le pueden quedar En la historia Por más de que Se sepa Que es complicado La clasificación Y por más de que se sepa Que Ansear con una medalla En un juego Es una utopía Pero realmente Es un periodo De muchísimo crecimiento Para el básquet ¿Esto en qué cambia? A la formación de grupo A la relación con Santander Con Cristian Santander Que es el entrenador Porque hoy hay un objetivo Que realmente Es quedar o no quedar En la historia De un deporte Sí, claro Bueno Con respecto a Se llama repechaje olímpico Claro Y No, yo dije preolímpico Claro Te da razón Bueno Y bueno Es muy difícil Pues hay cuatro zonas De tres equipos Cada zona Pero sabemos Que podemos Que obviamente Que te queda linda Me la pongo Porque nunca voy a ganar ninguna Entonces A ver Me la pruebo Déjame ver que ¿Cómo me queda? Bien, bien Che Bien, bien Parece que me la gané en algo Sí, es creíble Sí, sí, es creíble Es creíble Es increíble Es increíble Cara de que la ganaste Es esa Está bien Sí, sí Va como piño Sí, sí Linda, es pesadita Muy bonita Es linda la medalla Bueno, entonces Estabas hablando Del repechaje olímpico Claro Que podemos Que hagan la historia Porque Argentina Los varones Obviamente Que saben Que han clasificado Reiteradas veces Y les ha ido Demasiado bien También Pero bueno Las mujeres No hemos podido Clasificar todavía A ninguna Olimpíada Así que estamos Las doce Que integramos El equipo Más Las que Por ahí no quedan Pero sí Forman parte Del proceso Más los entrenadores Asistentes Cuerpos Médicos Todo el mundo Está muy enfocado En ese repechaje Porque tenemos Que hacer Todo lo que podemos Para poder Clasificar Porque es Lo mejor Del básquet ¿Todas tienen Más o menos La misma edad Todas las chicas Las jugadoras Bueno La más grande Tiene 33 Después Otra que tiene 28, 29 Y después De 25 A 23 El resto ¿Y cómo es Este El mundo Deportivo De alta competencia Entre chicas Entre minitas De distintas edades Con distintos intereses Me imagino que Cada una En un momento En verdad Distinto de la vida Pero todas apostando Un mismo sueño No debe ser Nada sencillo No es No es fácil Pero Yo le contaba A ella también Que Ah pero Se hablaron De todo No No Estuvimos ahí Claro Le conté Un bellizo ¿Cuánto tiempo Estuviste ahí? No te vimos Estaba ahí Escondita Hay que no verla Me dijeron Sentate Y bueno Está bien Este Que ¿Qué estábamos hablando? Es difícil Este El mundo De chicas De alta edad Bueno Que El grupo Que pudimos formar Con las chicas Es muy bueno Entonces por ahí No es diferencia En talento O en capacidades físicas O técnicas Tácticas Sino Más que nada La diferencia Es el grupo humano Que pudimos formar Con las chicas Que eso hace que Todo sea mucho más fácil O sea No es lo mismo Por ahí Cometer errores Todos cometemos errores Jugando No es lo mismo Que te pase algo Que no es productivo Para el equipo Que tener una compañía Que te diga Uso es la peor O que salgas Y digas Dale dale La próxima La próxima Te motiva mucho más Se va motivando Entre ustedes Claro Es mucho más sencillo Jugar de esa forma Que de la otra Entonces Eso hace que Que también El ambiente Este bueno Para poder cumplir Cualquier objetivo ¿Y por qué crees Hay cosas que suceden Bastante extrañas O difíciles de comprender No solamente En el básquet En otros deportes Femeninos Que el técnico No es una mujer Es un hombre Y me gustaría saber Tu opinión Algo también te pregunté Antes de entrar al aire De por qué crees Que son los hombres No tengo nada En contra de Santander De hecho Un beso grande Me parece un gran técnico Él y su hermano Pero ¿Por qué Las mujeres No pueden ganar Terreno En los lugares De técnicos De alto rendimiento ¿No? Los niveles más elevados Y yo creo que Solamente porque No se lo proponen Porque De hecho En otras elecciones Como en Estados Unidos Canadá Las entrenadoras Son mujeres Y Cualquiera puede ser Entrenador No tiene nada que ver El sexo Totalmente Simplemente Es que Yo soy Profesora de Educación Física Soy entrenadora De las categorías Formativas De un club Entonces Tal vez Si yo me lo propongo En algún momento De mi vida Puedo llegar a ser Entrenadora De la selección Ya te lo propusiste Me parece No, no, no Me falta muchísimo Si estás en categoría Formativa Ya sabes que no te retires Si eres profesora de Educación Física Habiendo jugado en la selección Vas a ser la técnica Está muy bien Está muy bien Si yo soy dirigente La contrato Pero por ahora No tengo pensado Ser dirigente De la federación argentina Pero ya tenés una medalla Digamos En un par de horitas Te ganaste una medalla Bueno No voy a ser dirigente No voy a ser dirigente No voy a ser dirigente Y otra cuestión Que también me resulta Interesante Es saber En general Los que Practican deporte Y que cuesta vivir Ese deporte Por más de que En los últimos años En Argentina muchos puedan vivir Por el apoyo Directamente fundamental Del Estado Después en los clubes Bueno ganás Depende cuál Porque si no hay que generalizar Pero es difícil En el caso del básquet femenino No vivís del básquet femenino Si con el aporte Lenar Que me parece que eso Realmente te transforma A una chica joven Que tiene un apoyo Y que le puede dedicar Mucho tiempo al básquet Pero después ¿Cómo es? ¿Vos soñás con Jugar en un equipo afuera? ¿Sos profesora de Educación Física Porque sabés que te tenés Que ganar la vida De otra manera? Más allá del apoyo Bueno Yo Obviamente Me encantaría Poder jugar En un equipo de afuera Pero Cuando me vine a vivir Acá a Buenos Aires Mi objetivo principal Era recibirme De profesora de Educación Física Mientras obviamente Me desarrollaba Jugando al básquet Pero para Así en algún momento Yo decido Irme a jugar afuera Cuando vuelvo Si bueno Por lo menos Tengo un título Para poder seguir Trabajando De eso que yo estudié Y aparte que me encanta Me parece importante Principalmente porque Yo bueno Terminé el año pasado Tenía 22 años Así o siendo una chica joven Que puedo seguir jugando Tranquilamente Y entonces Te vas tranquila Que nos queda loco Claro Volvés de jugar Hiciste lo que hiciste Jugaste en los equipos Que pudiste Y después bueno Seguís trabajando De lo que podés Me parece Que cualquiera Que cualquiera Puede estudiar Y jugar Siempre hay tiempo Si vas a tener una buena conclusión Sos una chica joven Y que además Tiene la posibilidad De caer en la historia Celia Fiorotto Escriban este nombre Y este apellido Pivot de la selección argentina De básquet femenino Que irán Por la búsqueda De la clasificación histórica De la selección nacional En los próximos Juegos olímpicos de Río La mejor de las fuerzas Y de las energías Vamos Todavía Muchas gracias Gracias por representarnos Hacemos una pausa Sí Por lo pronto Hay una buena excusa Para ir a Río ¿No? Sí Vamos 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 todos Vamos a tener una passada